Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Pérez y bueno, pues vamos a empezar con esta sesión que se llama Rutina de Expa, es una sesión bastante sencilla, es más que nada como unos consejos para ver de qué forma se pueden acomodar más al uso de Expa, tanto ustedes como Vipis, como su equipo. Entonces vamos a empezar. Como ya me presenté, bueno mi nombre es Víctor Pérez, soy su EST, Preparation Experience de IGV claramente, soy mexicano, pero estamos aquí con ustedes con mucho gusto y pues bueno, ¿qué rutina debo de tener para manejar Expa y no morir en el intento? Yo sé que a veces Expa es muy lento, se traba y nos desespera y que de repente se cae y un sinfín de cosas que siempre batallamos con Expa, pero tranquilos, esta serie de consejos les voy a hacer mucho, mucho para que ustedes no desesperen. Y bueno, básicamente primero es aprendan juntos. Tú como Vipi o tú como Tiel, junto con tu equipo tienen que aprender a usar Expa y obviamente, o si ya saben, pues enséñales a tus miembros a usar Expa. ¿Por qué? Porque es importante que ellos también entren a Expa y tengan que hacer pues lo que necesitan hacer Expa, como ver los aplicantes, abrir oportunidades, lo que sea, o simplemente pues ver la data, ¿no? Es algo muy muy importante que ustedes sepan usar Expa para que les puedan enseñar a sus miembros también a usarlo y que también ya no se desgaten ustedes en estar entrando acá rato. Entonces todos tienen que estar en el mismo canal para que usen Expa. Y obviamente pues también coordinarte con ellos para que pues no estén como locos entrando acá rato a Expa y que algo les falle o no sé. O sea, siempre tienen que estar alguien en Expa. Por eso es que se pueden dividir pues por horarios o por días. O sea, depende de cómo se acomoden más. Obviamente esto va de la mano con el trabajo en equipo. El hecho de dividirse el uso de Expa entre los miembros de la coordinación, pues hace más fácil la tarea. Es decir, si ustedes tienen ciertos horarios o así, pues tienen que hablar como equipo y decir, ah, mire, pues yo puedo entrar en la mañana o puedo entrar tardes días. Y por eso es que pueden dividirse por horario o por día. Es decir, a lo mejor tú como VP vas a hablar con tu equipo, pues no sé, del Econciliation, que son los que más usan Expa, y decir, ah, oye, pues cómo están de horarios y de días, ¿no? O sea, qué días o horarios pueden entrar. Entonces, por ejemplo, el TL con su equipo puede decir como, ah, mira, yo puedo entrar de 8 a 12. Y el miembro uno dice, ah, yo puedo entrar de 12 a 4. Y el otro miembro puede decir, ah, yo puedo entrar de 4 a 8. Entonces, pues ahí sería como más por el horario, ¿no? Que todos los días entren todos, pero diferentes horarios. Y a lo mejor ya nada más el VP entra un poquito así en la noche para ver si sí contactaron a los IPs, si sí hicieron como sus pendientes de Expa, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más como para supervisar. Acuérdate que como VP tienes que saber delegar. Pero obviamente también es tu responsabilidad checar que sí, sí están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, puede que ser por horario, ¿no? Que todos los días entren todos, pero en diferentes horarios. O por día. Yo, por ejemplo, como VP, mi term, era más fácil dividirnos así por día. Por ejemplo, un día, no sé, lunes y miércoles entraba mi tiel, martes y jueves entraba uno de los miembros, viernes y sábado entraba otro de los miembros. Y a lo mejor yo cada tres días revisaba si sí estaban haciendo bien la labor, ¿no? Si estaban, pues, ya aceptando a gente, haciendo la prueba, ¿no? O cuando había más operatividad, ahí sí entraba a diario, porque a lo mejor cuando eran meses de IXP o de que las cooperaciones tenían descuentos o así, pues, ahí sí entraba a diario para supervisar que mi equipo de verdad estuviera actualizando, ¿no? Como la información de Expa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, claro, depende también del VP, pero si es por día, también se les puede facilitar más, ¿no? Ahí dependiendo de cómo ustedes se dividan, si es por área o por día. Yo, como VP, me acomodaba más con mi equipo el conectarnos, pues, por día. O sea, un miembro un día, el tiel otro día y así, dependiendo de cómo estén los horarios, ¿no? Ahora, unos tips que les puedo dar es paciencia a Expa. Primero, paciencia a Expa. Como les dije, a veces se cae Expa o que no sirve o que está muy lento. Tengan mucha paciencia. Porque si le empiezan como a mover e intentar por un lado y por el otro a ver si ya funciona Expa, de repente es cuando se traba más o ustedes, sin querer, pueden moverle algo en Expa. No sé, como en vez de darle Accepted a un IP, le dan Rejected, ¿no? Entonces, tengan paciencia. No empiecen a apretar botones a lo loco. Simplemente paciencia. El tip número dos, que va de la mano, es si no sirve Expa en un navegador, intenta con otro. Por ejemplo, a mí me pasaba que en Google Chrome no me servía el Expa o se tardaba mucho. Entonces, intenté con otro, que es Firefox, y ahí sí me sirve. O sea, soy más de usar Google Chrome, pero con Firefox Expa sí me servía. Entonces, puede que a ustedes les pase lo mismo. Si no sirve Expa con un navegador, intenten con otro. Siempre, siempre. Porque eso ayuda mucho a que también puede que ya sea ese el problema, ¿no? No tanto de Expa, sino que a lo mejor es cuestión del navegador. ¿Por qué? No lo sé, pero funciona. El tip tres también es, ten a la mano los contactos de tu MCBP y los ISTs. ¿Por qué? Porque igual, en caso de que de plano Expa no sirva ni con un navegador ni con otro, pues digan a sus MCBPs como de, oye, es que quiero abrir una oportunidad, pero no puedo. Oye, es que quiero aceptar a tantos IPs, pero no puedo, no me dejan, no abre Expa. ¿No? Entonces, ahí sí puede ser que, pues, contacten a su MCBP o al IST encargado de los proyectos o así, de abrir las oportunidades para que, pues, también puedan auxiliarnos, ¿no? Porque a veces pasa que tiene una falla Expa o algo así, tiene una falla pequeña, y ahí el MCBP puede hablar con Expa Support y, pues, ya ellos pueden ayudarlos, ¿no? Entonces, siempre tengan a la mano los contactos de su MCBP y los ISTs encargados, pues, también de abrir oportunidades o así, para que ustedes, pues, tengan como ese soporte también. Y, pues, nada, básicamente eso es todo. Gracias por su atención. Acuérdense, siempre, siempre tengan mucha paciencia Expa, úsenlo muy bien. Ya en otra sesión les voy a enseñar, pues, de forma más general, ¿no? Cuáles son los elementos de Expa, cómo abrir las oportunidades, pero por el momento nada más serían como esos consejos de cómo usar Expa y la rutina de hacer Expa con su equipo. Pues, nada, muchísimas gracias. Cualquier duda, estamos al pendiente. Y sería todo por hoy. Nos vemos.